Nos ayuda, entonces, bueno, pues, hacemos un poquito de trabajo entre pocos. Y también seguir creando redes, que hoy a nosotros nos gustan más, ¿no? Que son redes. Para eso, ahora estamos trabajando muy bien y va a estar aquí colaborando. Recorrido por todas nuestras salas, distinguiendo por las diferentes zonas y salas que tenemos para disfrutar de esto. Como queremos proyectar este proyecto que hemos dado, lo hemos enfocado un poco para dinamizar un poco el turismo a nivel de Vigo y Pontevedra y que el usuario vea algo diferente de lo que ya habitualmente está en el mercado. La amistad de cuatro estudiantes de arquitectura, que son Mario, Manuel, Manuel y José Manuel, cuando acaban su carrera, pues, querían hacer un proyecto en común, que inicialmente era un barco. Y en la despedida de solteros de uno de ellos, pues, acababan como en las vistas, o sea, se alojaron en esta zona y acaban de mañana, pues, viendo las Islas Cieles. Entonces, deciden que quieren hacer algo aquí. Esta gente, o sea, ahora ya tienen casi 60 años, entonces el proyecto, pues, ha llevado bastante tiempo. Y, bueno, pues, ha sido eso, pues, cargarse funquitas, poco a poco, no sé qué. Y, bueno, pues, al final, el verano del 2021, en julio, hacía esa breve de sus puertas. El desarrollo del proyecto, pues, inicialmente reunimos con SMACPEME, definimos... Dos de nosotras somos guías de turismo, dos somos técnicos de kayak, dos somos guías de montaña, chicas las dos. Una de magisterio, una de ingeniería de forestales, una de... O sea, cuando te das cuenta, tienes un equipo trabajando con altas capacidades por esta multidisciplinaridad que tiene esta gente. Pero, sobre todo, porque son capaces de frenarme cuando son ideas de guardia y de dar pa'lante y de confiar muchísimo en mí, pues, cuando la idea es buena, ¿no? Y ahí es donde puedo decir que es mi máximo orgullo. El otro día las vi trabajando en un mes de descanso, porque he trabajado y les tengo que echar la boca. ¡Gracias!